Todo el mundo submarino está de fiesta. Úrsula y aves están esperando un bebé. Descubre todos los detalles en LaliLoo. Cubre una muñeca rota con pintura lavanda. Primero cubre la cabeza, luego los brazos, muñecas y dedos. Pinta parte de las piernas. A Úrsula le encanta el maquillaje brillante. Realmente la hace destacar entre la multitud. Cejas altas y sombra de ojos verde-violeta. Eso es lo que yo llamo estilo. ¿Cómo se las arregla para tener unas pestañas tan gruesas bajo el agua? Debe ser magia oscura. Dientes blancos y brillantes y lápiz labial rojo brillante. No olvides un lunar pequeño. Usa extensiones de cabello blanco para hacer el cabello de Úrsula. El pelo corto realmente le queda bien. También hacen sus pendientes con forma de delfín. Haz un elegante vestido ajustado con tela deportiva negra. Adjunta una plantilla redonda a un trozo de tul con alfileres y corta algunas capas. Haz un agujero en el medio. Tul morado y negro cubren el vestido. Agrega capas a la base una por una. Parece que le falta algo. Esta cinta es justo lo que necesitamos. Envuelve el alrededor de sus pantorrillas para que parezca un torbellino mágico. Completa el look con un collar en forma de concha. Úrsula es una auténtica mujer fatal. Su apariencia puede matar. Y ahora va a ser mamá. Mi pequeño bebé nacerá pronto y aterrorizará al mundo. ¡Guajajaja! El agua se oscureció y apareció una niebla mágica. Debe ser obra del pequeño bebé Octi. ¡Es un niño! ¿Y dónde está su papá, Hades? Hagamos al dios del inframundo. Cubre un muñeco que en roto con arcilla. Cejas altas, pómulos prominentes y nariz aguileña. ¡Ese es el look! Moldea los ojos y la sonrisa con una herramienta de modelado. ¿Es tan carismático? Hades tiene la piel pálida. Vive en el inframundo después de todo. Tiene ojos anaranjados, cejas negras levantadas, labios grises y algunas arrugas. Hades está un poco cansado después de hacer tantas malas acciones. Pega trozos de tela gris para hacer una camisa. Resalta las rayas en sus mangas y un cuello con pintura acrílica. Agrega un patrón. Crea el estilo característico de Hades con extensiones de cabello azul. Los destellos de fuego le ponen los pelos de punta. Pega Hades a una botella de loción. Es mucho más alto ahora. Cubre la camisa con una toga negra larga. Sujétala con una calavera dorada. Soy el señor del inframundo. Pero encontré mi único amor verdadero bajo el agua. ¡Qué irónico! Esta pequeña muñeca rota pronto tendrá una nueva familia. Y aprenderá a caminar sobre sus tentáculos. Quita las piernas con un cuchillo. Amasa un trozo de arcilla y haz una bolita. Luego enróllala en un tentáculo largo. Utiliza una varilla de bolígrafo para hacer una impresión de ventosa. Agrega un tentáculo. Y luego los seis. ¿Cómo no se enreda con todos estos tentáculos? Su cabello de arcilla se eriza como fuego. Octi tiene piel lavanda. Sus tentáculos son de color púrpura y las ventosas son de color rosa. Su cabello es azul como el océano. Dibuja su rostro, ojos, labios y una mirada muy seria en sus ojos. Podemos decir que no debes meterte con él. Hagamos un sonajero. Necesitamos una anilla y alambre de joyería. ¡Qué combinación perfecta! Pasa un alambre de joyería. Recorta los bordes. Estas pequeñas campanillas sonarán lo suficientemente fuerte como para que todo el reino submarino las escuche. Solo un momento y las campanas se deslizan directamente. Pega un palito de plástico como asa. Pinta una cuenta plateada de negro. Cubre el anillo con pintura violeta. Y espolvorealo con purpurina. ¿Es tan brillante? Parece que Úrsula tiene un accesorio nuevo. Pero este sonajero es demasiado fuerte para ella. Mejor dáselo al bebé para que juegue. El bebé tiene hambre. Démosle una botella. Toma un catéter de goma de una vía intravenosa vieja. Uno, dos, tres piezas. Necesitamos la de en medio. Agrega una gota de pegamento caliente. Hicimos un chupete. Cubre la botella con pintura acrílica blanca. Decora con un tatuaje temporal de una araña en una botella de veneno. Unas gotas de pegamento y el tatuaje está listo. Aplica las divisiones con un marcador. Oye, sirena. Dale a mi bebé una botella de tinta sepia. Estoy feliz de ayudar, señora. Oh, a Octi le encantan los sabores amargos. Tengo que añadir salvia a toda su comida y bebida. Después de tomar su biberón, Octi tiene sueño. Es hora de ir a la cama. Aplica una loción rica a una superficie lisa. Dibuja corales con pegamento caliente. ¿Está seco? Es hora de pintarlo. Espolvorealos con brillantina. Hay tantos corales. Morados, azules. De todas las formas y tamaños. Cubre los lados de un recipiente transparente con corales. Recorta un círculo del mismo diámetro de goma espuma. Será un colchón. Solo necesitamos cubrirlo con tela. Queda perfecto. Rellena la capa inferior con corales y envuelve la parte central con una cinta. No hay tiempo para jugar. Solo necesitamos una botella de pompas de jabón. Corta tres tiras de papel de espuma brillante y envuélvelas alrededor de la botella. Hicimos una pata reluciente. Haz lo mismo con la tapa metálica de una botella. Se convertirá en una base. Pega todas las piezas juntas para hacer una cuna. Silencio, pequeño bebé. No digas una palabra. Un día dominarás a todo el mundo marino. Cariño, no olvides que él también se parece a mí. Mira nuestro cabello. Necesitamos agregar un móvil. Cubre los colgantes de metal con pintura acrílica fluorescente. Adjúntalos a un anillo. Agrega tantas cuentas en forma de calavera como puedas. Ahora el bebé nunca se aburrirá de su cuna. Y la pintura que brilla en la oscuridad lo ayudará a ver todas las figurillas incluso cuando sea de noche. Óptimo es diferente de otros niños. Le empiezan a crecer los dientes. Hagamos un chupete con un anillo de dentición. Retira la tapa en forma de estrella de una botella de pompas de jabón. Haremos un chupete con una gota de pegamento caliente. ¿Puedes deletrear tantas palabras con estas cuentas del alfabeto? El bebé deletreó la palabra Octi. ¡Qué chico tan inteligente! ¡Ya sabe su nombre! Y pronto podrá deletrearlo con fuego. Todo el mundo submarino ama al bebé Octi. Será un terrible cuando crezca. No te preocupes. Papá, Ades y mamá, Úrsula, le enseñarán todo lo que necesita saber. ¿Qué piensas? ¿Qué superpoder va a desarrollar el bebé Octi primero? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. Dale me gusta a nuestro video, suscríbete a LaliLoo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de nuestros videos nuevos. ¡Suscríbete a LaliLoo! Gracias.